Creo que es un partido muy difícil en el cual el equipo supe hacer bien las cosas. Las ocasiones enteras que tuvimos las marcamos y nada, creo que tranquilo porque lo hizo el equipo y voy a seguir trabajando que bien. ¿Qué le dijo el profe Bustos en el desempeño en este partido? No, que no nos esperemos, que estamos haciendo un buen partido, que tengamos mala pelota. Pero creo que el tema de la cancha no estaba muy buena como para jugar y nada. Creo que el equipo se mueve a tres y es muy importante. El día miércoles tienen un partido importantísimo en Copa Libertadores de América frente a Caracas Fútbol Club. Esperemos como todos los ecuatorianos que clasifiquen en la siguiente fase y que se vengan con estos tres puntos acá en nuestro país. Sí, sí, ese es el día. Sabemos que es un partido muy complicado el día miércoles. Esperamos estar bien, llevar bien el día del partido para tratar de sumar ya en Venezuela y estar con la clasificación. Muchas gracias a ti y un saludo para Salsero al Deporte, que les vaya bien. Un saludo para Salsero al Deporte y muchas gracias. 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 Gracias.